Muy buenos días, llegó la hora de saber qué es lo que circula en las redes sociales, en Internet y lo más avanzado en tecnología. La agencia meteorológica británica Met Office anunció ayer que recibirá del gobierno una financiación de 97 millones de libras para construir una supercomputadora que mejore la previsión meteorológica. La que se llamará High Performance Computer reforzará la posición del Reino Unido como país líder en la predicción del tiempo. Este ordenador permitirá que la previsión se actualice cada hora, lo que ofrecerá muchos más detalles para áreas geográficas concretas y ayudará a contrarrestar eventos meteorológicos destructivos como inundaciones fuertes, nevadas, vientos o nieblas. El equipo será 13 veces más potente que el sistema actual y se espera que traiga un beneficio económico valorado en 2.500 millones de euros. Y Google lleva adelante un nuevo proyecto bastante ambicioso, una pastilla para detectar cáncer y otras enfermedades. La píldora contiene partículas microscópicas que pueden viajar por el flujo sanguíneo y buscar células malignas. Las partículas después pueden reportar sus conclusiones a un sensor que porte el usuario. Esto permitirá ayudar a los médicos a detectar enfermedades desde sus inicios. Google también estudiará el potencial de las nanopartículas para detectar células muy raras, como las tumorales en movimiento, o medir los cambios progresivos de elementos presentes en la sangre, como el exceso de sodio. El proyecto está en sus primeras etapas y es el esfuerzo más reciente de la división Google X, la rama del gigante de Internet que trabaja en proyectos futuristas como los autos sin conductor. Y si alguna vez te has preguntado a qué suena el espacio, los planetas y los fenómenos que ahí ocurren, saberlo ya no será un misterio, pues desde hace unos días la NASA creó una cuenta en SoundCloud, un servicio de distribución de audio donde ha compartido 63 tracks con audios de misiones espaciales, frases célebres de astronautas y curiosidades del espacio, una colección que nadie debería perderse. Con más de 33 mil seguidores hasta la fecha, la NASA busca renovar la curiosidad y el amor por el espacio, así como recordar los momentos que quedaron grabados en la memoria de las personas, como la famosa frase de Neil Armstrong al pisar la luna, el infaltable Houston tenemos un problema o el discurso del presidente John F. Kennedy que dio inicio a la carrera espacial estadounidense. Esta es la información el día de hoy y con ella vemos cómo poco a poco va cambiando el mundo gracias a la tecnología. Nos vemos mañana.